Hola amigos, estamos aquí en un nuevo video En el video prometido, que yo le había prometido Que yo le prometí, que le iba a prometer La mentira Ya había dicho que Acá en el canal Promociona tu canal de Youtube Había puesto que iba a hacer Un video saludando Bueno, empezamos a saludar A Ulises Aguayo Arredondo Me dijo que Saludara por su nombre de Jack Ligner, como su Avatar de Youtube Quiero Saludar también a Luciano Gamer Tiene muy buen material Se los recomiendo mucho A Iron Chinman No sé, no lo conozco pero Pedro Ocampo Lara Alejandro Fernández Agustín Carvalho Y Por su nombre Su Nombre de Youtube Agustín Gamer Continuamos saludando A Quiero ver A Saludamos a A Enzo Sulpo A Luciana Calgaro Es una genia A Federico Dalmato Es mi primo Quiero Amigo Quiero saludar a Iverson Sin fachada Sierra No olvides darle Me gusta al video Comenta Y Suscríbete Si te gustó el video Escríbanlo en Face Adiós Ah Perdón amigo Como me olvidé A ayudarte a vos Quiero saludar a Daniel Benítez Que me afirma Aguante Para que haga el video Ahora si Chao Adiós